Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca la dos, las calaveras comen arroz, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras vengan en un pie, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras van al teatro. ¿Qué ves? Un pino. ¿Te llaman un pal? Un pal. Una talla. Un hotel. ¿Qué más? Un camino, un castillo y arena. ¿Y tú, Max, qué ves? Nada. ¿Ya vamos a llegar al Disney? ¡Las Cruces, Albuquerque, Santa Fe! Gracias por ver el video. 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 ¿Departamento? Apartment. Rent. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!